Ante las cámaras de Oriente Noticias, Luis Jesús Duarte denuncia el problema que afecta su vivienda en el barrio San Bernardo debido a una filtración de agua. Él afirma que ha interpuesto la queja ante entidades encargadas y aún no recibe respuesta. El pasado 12 de abril, Oriente Noticias atendió el llamado de Luis Jesús Duarte, quien denunció serios problemas de humedad en su vivienda en el barrio San Bernardo. Él ha buscado la intervención ante las entidades encargadas, incluso ante la Secretaría de Planeación de Florida Blanca, donde según él, la respuesta fue demoler su vivienda. Y a raíz de eso se me convirtió en un viacrucis porque ahora, según planeación, me dice que tengo que desbaratar mi vivienda, que porque estoy violando el espacio público. Luis José Duarte manifiesta que ante las diferentes quejas que ha interpuesto, algunos funcionarios se han molestado. Por esa clase de quejas que yo interpuse ante el Consejo de la Judicatura y por arte de magia, este proceso fue a parar a un juzgado tercero civil del circuito de Bucaramanga. Ante este caso, buscamos a la Secretaría de Planeación del municipio de Florida Blanca, Ema Lucía Amaya, donde también fue interpuesta la queja. Según la visita de control que se realizó por parte de esta dependencia, se encontró que se está construyendo un área de la vivienda en un espacio público, exactamente en el antejardín, y está ocasionando algunos daños al vecino con respecto a unos canales que él construyó en esta ampliación. Según lo indica Ema Lucía Amaya, de manera jurídica y preventiva se ha venido actuando para que quienes cometen infracción respondan y entreguen información necesaria para saber en qué termina el caso, si en un sancionatorio o demolición o si definitivamente se archiva el caso. Para el caso del señor, yo sé que actualmente ese proceso está en la inspección, la inspección yo sé que no ha definido nada, está en la etapa como de investigación y recolección de información y pues hasta el momento eso es lo que yo tengo que decir con respecto a esa construcción. Luis José Duarte sigue a la espera de una pronta respuesta por parte de las entidades encargadas para resolver esta problemática que lo aqueja desde hace varios años. Luis José Duarte sigue a la espera de una parada respuesta por parte de las entidades encargadas para resolver esta solución.